Se viene el Quinteto Tangazo a Jardín América junto a la voz de Loreley Benítez. Es un espectáculo que te digo que no está para perdérselo, está para aprovechar este show que vamos a vivir aquí en Jardín América el 19 de agosto. Y para saber un poco más de cómo se vienen preparando los artistas, estamos en comunicación telefónica con Loreley Benítez. Bienvenida Loreley a la mesa de Menos es Más. Hola, Vanessa, buenas noches. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por atendernos. Y la verdad que estamos expectantes aquí en Jardín América. Tenemos unas ganas locas de escuchar un poco de tango y del bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se vienen preparando para este show? Bueno, ahora próximamente habrán mensajes, ¿no? Más de seguido. Ya se pasó el repertorio. Estamos muy emocionados. Muy emocionados por ir, por volver a tocar, ¿no? Hace mucho que no tocamos. Así que estamos muy contentos. Muy contentos. Van a estar en Posadas, en Oberá, y hicieron esta gira por la provincia en Jardín América. Yo te escucho hablar y cuando uno... Bueno, hablábamos con Claudio mientras estábamos preparando y con Carlos la nota. Sos muy joven, ¿no? Y hay que interpretar estos temas, ¿no? ¿Qué te pasa a vos como artista? Yo, para mí es totalmente un desafío. Yo, bueno, me integré al Quinteto, digamos, el año pasado, en el 2022. Y para mí es algo muy nuevo. Porque si bien ya con mi familia, mi familia somos todos músicos, hacemos música argentina, cantamos tango, pero nunca me tocó, digamos, de la calle de Piazzolla. El cantar o interpretar a Piazzolla es realmente todo un desafío. Pero es hermoso, es un mundo aparte. ¿Ya estuvieron presentando este espectáculo en otros lugares de la provincia o en otras provincias? Sí, sí, sí. Bueno, el Quinteto está, desde el 2002, está en escenarios, actúa en el Cielo Mirante, Feria del Libro, etcétera. Y bueno, el año pasado hicimos un concierto, ¿no? El más exclusivo, digamos, del Quinteto, en el Montoya, donde ahí junto con la Academia de Danza y Laura Romero, vimos un espectáculo, perdón, de música y danza juntos, que estuvo buenísimo, buenísimo. Leigh, buenas noches, ¿cómo estás? Claudio te habla. Hola, buenas noches. Te hago una... Ah, mucho gusto, Claudio. Mira, acá en Misiones por ahí no estamos muy acostumbrados a escuchar tango, ¿no? No sé cómo es la recepción cuando ustedes se presentan, sobre todo en el interior de la provincia, tal vez la ciudad de Posadas, tal vez están un poquito más acostumbrados. ¿Cómo recepciona a la gente cuando los escucha? ¿Cómo es ese contacto con el público? Y bueno, a nosotros realmente por ahí nos sorprende eso, porque justamente uno por ahí... Por ahí ve difícil que la gente concurra, ¿no? Y por ahí al ser piastolas, que para mí es algo genial, digamos, pero por ahí no a todos les gusta, o por ahí no todos están acostumbrados, digamos, a ese estilo de tango. De todas maneras, por suerte es concurrido a nuestras presentaciones. Entonces nos gusta, porque es bien recibido por la gente. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, claro. Pero Piazzolla lo que pasa es que es como, de alguna manera fue la vanguardia de lo que es el tango, ¿no es cierto? Siempre pasa lo mismo con nuestra música acá de Misiones, con el Chamamé, con otras... Siempre el artista que se sale un poco del libreto, de lo que es la música, como que al principio ha resistido, ¿no? Creo que Piazzolla pasó eso con Piazzolla, pero creo que hoy en el mundo, si es conocido el tango, se lo debemos mucho a él, ¿no? Tal cual, tal cual, sí. Así que bueno, vamos a tener una linda experiencia entonces acá en Jardín América, en el auditorio de la cooperativa de servicios públicos, ¿no? Sí, si Dios quiere que así sea. ¿Cómo se vienen las ventas de entradas? ¿Cómo podemos hacer para adquirirlas? Bueno, está en circulación un flyer, ¿no es cierto?, del evento, donde ahí también está la info para comunicarse, pero de todas formas se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, como decía, a través de las redes sociales. El quinteto está como quinteto tan gasto en Instagram y en Facebook. O también al siguiente número, que es 3764-6384-17. Perfecto, entonces, Loreley. Al siguiente número pueden pedir sus entradas. Perfecto, entonces, esto va a ser el 19 de agosto aquí en Jardín América, más precisamente en el auditorio de la cooperativa de servicios públicos de Jardín América. Y vamos a subir esta nota para compartirla y para que todos puedan aprovechar este hermoso espectáculo. Loreley, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. ¿Será que puedo mencionar una cosita más? Sí, sí, sí. Algo cortito. Estamos en búsqueda de oficiante, de sponsor. Comento un poquito que, bueno, esta gira la hacemos con muchísimo gusto y mucho esfuerzo, ¿no? Es todo el Apple Month, digamos. Y, bueno, para solventar un poco los gastos de traslado viático, estamos ofreciendo como un combo publicitario a cambio. De que alguna empresa local, que negocio, les gustaría colaborar con nosotros. Si desean, nosotros estaríamos muy agradecidos desde allá. También pueden comunicarse por cualquier día de redes sociales. En el taller también está la información. Así que, bueno. Loreley, ¿cuántos músicos son en escena? En escena son, bueno, el pinteto se conforma por cinco músicos. Sí, sí, sí. Creo que alguna empresa que quiera poder auspiciar este evento sería genial. Así que vamos a subirlo, sí, a las redes. Y vamos a estar promocionando un poco eso también. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Loreley. Abrazo grande. A ustedes por el espacio. Y, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.